Mientras estás emprendiendo, alimentarte, hidratarte de forma sana, consciente, escoger alimentos que te energicen, que te ayuden a continuar tu día sin que te quiten demasiado tiempo, puede ser un gran reto. Yo te confieso que en mi caso personal, hacer coherencia entre comer bien a mis horas y respetando mis tiempos de trabajo han sido todo un reto, pero recientemente estoy recibiendo ayuda de una experta que me ha ayudado a trabajar lo que es la planificación de mis alimentos para toda la semana y me ha dado un resultado tan espectacular a nivel de energía y tiempo que se ha liberado en mi agenda que yo no puedo pasar por alto cómo hago para planificar la comida de toda la semana y lo voy a compartir contigo, así que saca lápiz y papel que ese es el tema del episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 860. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una Renuncia Feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a domingo de planificación semanal, domingo 5 de septiembre del 2021. Estoy todavía un poquito eufórica, ayer fue el cumpleaños de mi hija y la verdad es que lo disfrutamos tanto, tanto y tanto. He brincado, hemos bailado, hemos jugado. Mira, con el calor que hace aquí en el Caribe, en Puerto Rico, yo creo que yo rebajé como 5 libras nada más en sudor. Obviamente por temas de COVID estábamos bien estrictos con el uso de mascarilla, fue poquita gente. Obviamente también lo hicimos en exteriores, no en salón cerrado, así que el calor te podrás imaginar, pero los niños me pasaron brutal. Gracias a todas las que me escribieron por Instagram, estuve compartiendo muchas historias del cumpleaños, todavía están ahí. Si estás oyendo este episodio y todavía es domingo, pásate por allá para que veas lo bien que la pasamos. Y bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de cómo planificar la alimentación de tu semana y por qué Marisa está hablando de un tema de alimentación en un podcast de emprendimiento. Bueno, si es la primera vez que te conectas, te doy la bienvenida. Quiero que sepas que todos los domingos, todos los domingos, por los pasados dos años, el episodio de los domingos es sobre planificación semanal. ¿Y por qué yo hablo de planificación semanal en un podcast de emprendimiento? Porque un gran porcentaje del éxito que tú vas a tener en tu proyecto de emprender, especialmente si estás emprendiendo mientras trabajas, va a depender de los hábitos que incorpores de forma consciente en tus rutinas diarias y semanales. Y uno de los hábitos más frecuentes en las personas exitosas en sus negocios, en sus carreras deportivas, en sus carreras artísticas, incluye el hábito de la planificación semanal. Así que yo les he dedicado un día de la semana. Este podcast sale todos los días, incluyendo fin de semana. Pues los domingos, como es mi día de yo planificar mi semana, decidí hace como año y medio, dos años, hablar todos los domingos de algo nuevo que yo haya aprendido en el ámbito de la planificación o de cosas que me han funcionado, hojas de trabajo que yo uso para planificar mi semana. Y quiero compartir contigo un hábito que estoy añadiendo para reforzar este hábito. Es como decir un sub-hábito. En todo lo que yo hago es la planificación semanal, que básicamente es poner las metas de la semana, establecer qué proyecto, ¿verdad? Qué cosas voy a trabajar esta semana primero. Primero decido, ok, quiero lograr, por ejemplo, dentro de un mes quiero lanzar tal producto. Pues esta semana me toca escribir tal cosa, mandar tal email. Entonces planifico las acciones que voy a hacer en la semana. Luego miro las cosas que ya están en la semana, como citas médicas, reuniones de trabajo. Si tú estás en un empleo, pues bloqueamos los horarios que estás en tu trabajo. Identificamos esos horarios libres o de tiempo muerto, como la hora de almuerzo, el tiempo que estás en el tráfico yendo y viniendo, que es tiempo que a lo mejor estás conduciendo, pero puedes estar haciendo algo simultáneamente, como escuchando un libro, como escuchando el contenido de un video, de algo que estás estudiando, etc. El asunto es que algo con lo que yo he batallado desde que soy, vamos, no desde que soy empresaria, desde mi vida de empleada, es mantener una coherencia entre un buen rendimiento profesional y alimentarme bien. Siempre como que una de las dos cosas no está en excelencia. O tengo un rendimiento brutal a costa de comer mal y dormir mal, o me enfoco en comer bien por un tiempo y eso obliga a que entonces estoy mentalmente más presente en mi alimentación que en lo que estoy haciendo en el trabajo y me desenfoco con mucha facilidad. Así que, dando vueltas, contratando expertos, haciendo consultas, poquito a poco he ido diseñando mi propia forma de planificar la semana. Y este episodio es la primera parte de este tema porque la segunda parte lo que voy a hacer es que voy a traer a mi mentora en nutrición, que es mi nutricionista, que es con quien estoy aprendiendo todos estos hábitos, y le voy a hacer una entrevista a ella para el beneficio de todos ustedes porque yo te voy a decir cómo lo hago yo, pero yo no soy experta, ¿verdad? Esta es mi forma de organizar cómo me voy a alimentar, pero quiero que entonces con ella podamos hablar de algunos tips sobre comidas fáciles de preparar, nutritivas, que algunas de ellas no requieren ni ser cocinadas, ¿verdad? Pero bueno, vamos al mambo. Yo te hice una lista de 10 pasos que yo utilizo cuando voy el domingo a planificar la parte que tiene que ver con mi alimentación. Así que lo que yo hice fue mantener mi hábito semanal, poner las metas de la semana, ponerlas en calendario, revisar lo que tengo, mover lo que no es prioridad, y por último cierro el ejercicio con planificar las comidas de la semana. ¿Por qué planificar las comidas de la semana? En mi caso, que estoy modificando hábitos alimentarios, yo he tenido por más de 10 o 12 años una dieta bien sana, o sea, una alimentación bien sana. Nunca he hecho dietas, nunca he hecho este, que si la Atkins, que si la Keto, que si esto, no soy de dieta ni soy de moda. Soy de comida consciente, de hábitos conscientes, como muy pocas cosas procesadas, prefiero los alimentos frescos, y en adición, también detesto la cocina. Tengo que confesar que en casa el amante de la cocina es mi esposo. Yo digo que uso la cocina para sobrevivir, pero eso de estar metida en la cocina y en la cocinadera y en la freadera, eso no va conmigo. Así, de modo que me he visto obligada a desarrollar un sistema que no me tenga en la cocina más de lo necesario, que no, espérate, se me olvidó decirte que a mí no me gusta estar en el colmado ni ir al colmado 80 veces. De hecho, yo pido mi compra la mayoría de las veces online, pero en lo que ensayo, en lo que aprendo este sistema nuevo, pues he visitado el colmado un par de veces por aquello de ver exactamente qué son las cosas que voy a ordenar y ya en las próximas semanas lo que está dentro del ritual nuevo de alimentación, pues lo incluiré dentro de la compra online para que me llegue los sábados o los domingos a mi casa. ¿Ok? ¿En qué consiste este método? Ok, vamos a enumerar del 1 al 10. Si estás escuchándome, vamos a enumerar del 1 al 10 y yo voy a ir por cada uno de estos pasos y te voy a decir lo que yo hago. ¿Ok? Inténtalo y me cuentas qué tal te va. También quiero hacer una aclaración. Yo hice una consulta, ¿verdad? A una nutricionista según mi situación de peso, mi edad, mi salud, mis objetivos nutricionales, ¿verdad? Que por un lado yo quiero comer ligero, práctico, sentirme bien energizada, pero también estoy en un plan de perder unas libras que tengo en exceso a mi peso saludable. Yo no soy obesa, pero tengo un poquito de sobrepeso. Todavía tengo como unas 15 libras por encima del peso saludable mío. Ustedes no lo ven cuando me ven en las redes porque yo soy bien alta, mi estatura es bastante alta y se distribuye. La gente me ve y no cree que yo peso 174 libras. Bueno, ya no, ya estoy en 166, pero ese exceso de peso lo estoy modificando, ¿verdad? Lo estoy liberando. Es una de las metas que me puse para este año y he tenido fluctuaciones. Gano peso, bajo peso, gano peso, bajo peso y todo ha sido porque lo he querido hacer a mi forma. Según yo creo que debo comer, según yo creo que mi cuerpo necesita y nunca había hecho la inversión de hacer una consulta a una nutricionista, que esto es como ir al médico y hacer una consulta médica, ¿ok? Así que en lo posible, si tú puedes hacerlo, hazlo, saca un presupuesto, no es costoso, obviamente no es gratis, pero tú puedes hacer una consulta para que un experto evalúe tu edad, tu situación de salud y te diga, mira, el tipo de alimentación y de acuerdo a tu estilo de vida, te conviene esto, eliminar estas comidas, añadir más comidas de estas. En mi caso, mi alimentación no varió en términos de materiales o ingredientes porque básicamente me dejaron dentro de lo mismo que ya yo como bastante saludable, pero me modificaron las porciones y cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Así que, ¿cómo me preparo para las comidas de toda una semana? Número uno, vas a hacer un listado de 15 desayunos, 15 almuerzos, 15 cenas, 15 meriendas, ¿ok? No te estoy diciendo que esos son los que vas a usar esta semana, es que como base, vamos a decir, la base de datos de la que va a alimentarse tu plan semanal, tú debes tener en alguna libreta por ahí puesta una página con 15 posibles desayunos, por ejemplo, si tú sabes que dentro de lo que tú quisieras que fuera tu desayuno saludable, pues un desayuno son dos huevos hervidos y un café, pues eso es un desayuno. Otro desayuno puede ser los mismos dos huevos revueltos con una tostada y un café. Otro desayuno puede ser una taza de avena con un café. No sé, ¿verdad? Yo te estoy poniendo ejemplos de cosas que a lo mejor por ahí se desayunan, pero eso, ninguno de esos son mis desayunos, ¿verdad? Solamente lo estoy poniendo de ejemplo para que veas que yo no te estoy mandando hacer nada elaborado. Simplemente menciona 15 posibles desayunos que tú haces en tu casa o que a ti te gustaría hacer. Sandwich de jamón y queso con pan integral, ese es otro desayuno. Y así, haz 15, del 1 al 10, 15 posibles desayunos, luego 15 posibles almuerzos, luego 15 posibles cenas y 15 posibles meriendas. Y meriendas no te compliques la vida. Merienda puede ser un yogur, merienda puede ser un puñadito de 10 o 15 nueces, o sea, cosas sencillas. un palito de queso mozarella, una fruta, ¿verdad? No te compliques la vida. Quiero que hagas una lista de cosas que tú, en vez de cuando te dé hambre, ir a picar lo que sea, cosas que a ti te gustaría que fueran tus meriendas, ¿ok? Y por último, vas a hacer 15 almuerzos, siguiendo el mismo patrón, y 15 cenas. Y ese va a ser tu libro de posibles comidas para los próximos quizá tres meses en lo que practicas este sistema de organizar la comida de la semana. Este es el punto donde te digo que si puedes hacer una consulta profesional, es mejor que un experto te diga, mira, podrías desayunar cualquiera de estas cosas, almorzar cualquiera de estas, los expertos te hacen un menú sugerido, la persona que me está ayudando a mí me preparó un menú para cada semana de un mes y yo no di pie con bola con todos los menús. Yo hubo unos menús que de verdad no pude bregar porque tenía unas cosas que ni yo las como, ni estoy acostumbrada a meterme a la cocina a prepararlas, yo se lo dije, ella me la modificó, vino mejorcito el segundo menú, yo se lo dije, le dije, todavía hay cosas ahí que yo nunca las he comido y no voy a ir al colmado a comprarlas más que para ver si me gustan, ponme algo que se adapte a mi estilo de vida y que a mí no me gusta cocinar y al final salieron unos menús bastante parecidos a lo que yo estoy haciendo en estos momentos, así que yo te digo, haz tus listas de 15 desayunos, 15 almuerzos, 15 meriendas, 15 cenas, pero si pueden ser consultadas con un experto, mejor todavía, ¿ok? un tip que me funcionó mucho es que cuando hago mis listas, ¿verdad? cuando hice mi lista de las posibles comidas que yo puedo incorporar en toda una semana, puse acompañantes que yo sé que prepararlos, los puedo preparar en una porción grande de una vez y después me sirven en la nevera durante toda la semana, por ejemplo, si a mí me gustan las ensaladas de granos, pues yo en vez de estar haciendo ensaladas de granos tres veces en semana, yo hago un bowl gigante de todos los granos, eso se conserva en la nevera súper bien con vinagre, un poquito de aceite y cada vez que tengo una comida que incluya ensalada de granos, simplemente agarro un cucharón, me sirvo la porción que me toca y ya, no hay que cocinar, no hay que abrir latas, no hay que preparar nada, ¿ok? Muy bien, lo mismo con el arroz, lo mismo con el quinoa, si es que está en tu alimentación, prepara una porción generosa que dé para toda la semana, que tu familia pueda comer de ahí también, ¿ok? Entonces, segundo paso, vas a hacer un calendario como el mismo que yo te digo que hagas para planificar tu semana con tus actividades de negocio o de trabajo, un calendario sencillo, lo puedes hacer a mano o buscarlo en Google e imprimirlo, de estos que tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Un calendario del mes completo de la semana, pero especialmente nos vamos a enfocar solamente en una semana. Entonces, en ese calendario, si quieres dibújalo o puedes poner en Google Weekly Calendar, un calendario semanal, vienen ya unos diseños pre-hechos que los puedes imprimir. Entonces, cada día de la semana te va a dar un espacio bastante amplio, ¿verdad? Porque es una página de una semana, no del mes entero. Vas a utilizar, esa página la vas a dividir, vas a tirar varias rayas horizontales, por ejemplo, desayuno, raya, de izquierda a derecha, cosa que todo lo que vaya sobre esa línea son los desayunos de cada día de la semana. Merienda, raya, y ahí va todo lo que son las meriendas de lunes, martes, miércoles. Y así, almuerzo, raya, merienda por la tarde, raya, cena, raya, ¿ok? Y así queda, como decir, cuadriculaste tu calendario de la semana, le añadiste esas líneas, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, y sus respectivas meriendas. Sé que vienen algunos ya rayados así, yo lo hice a mano porque es mi forma de crear mi propio sistema, y lo que voy a hacer es que aquí en las notas del episodio te voy a dejar un enlace para que tú descargues la versión que yo estoy usando, ¿ok? Si se te hace más fácil, descárgala aquí y simplemente la imprimes y llenas los campos, ¿ok? Paso número 3, vas a ir a tus listas de comida que la hiciste en el primer paso y vas a elegir una que tenga, o sea, vas a elegir alguno de los platos que tenga un acompañante que te guste mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho, como te dije, la ensalada de granos y uno de los almuerzos de mi lista es 4 onzas de pechuga de pollo, con una taza de granos, pues yo agarré ese plato y lo puse 3 días en mi semana, lo puse el lunes, miércoles y viernes o lunes, martes y miércoles corrido. Hay gente que no le gusta cenar lo mismo, yo no tengo ningún problema con eso, pero por ejemplo, hay otro de los platos que es pescado con granos, pues yo puedo, entonces se me hace más fácil quizá almorzar un pescado con granos y otro día de la semana cenar un pollo con granos, pero es el hecho de saber de que el plato que preparé para toda la semana de granos me da para distintas comidas al día, ¿ok? Entonces vamos a poner dos a tres comidas que puedas repetir en la semana porque las puedas dejar pre-hechas, como te acabo de decir. Vas a elegir uno de los platos de tu lista, por ejemplo, tu desayuno favorito, quizás es revoltillo de huevos con setas y una tostada y un café y eso tú lo haces bien fácil porque llevas comiendo eso todo el tiempo, pues entonces tú vienes y pones, ok, lunes, miércoles y viernes voy a desayunar esto, pam, y lo pones en la línea del calendario que dice desayuno y vas al lunes, pones revoltillo de huevos con esto, vas el miércoles y lo pones y el jueves también o el viernes, el día que lo vayas a hacer. Vas y buscas otro de tus desayunos fáciles de preparar y llenas los demás días de la semana, ¿verdad? Puedes, con el mismo desayuno o con tres desayunos, juegas con qué días lo vas a hacer y llenas toda la parte de desayunos, primero planifica los desayunos de toda la semana, luego vas a las meriendas de la mitad de mañana, si tú por ejemplo eres de, prefieres las nueces o prefieres los yogur o el yogur con fresas, en tu casa te gusta comprar frutas frescas, pues entonces decide cuál va a ser la merienda del lunes, del martes, del miércoles porque este tipo de cosas es buena que la puedas sellar en una bolsita o en una cajita en un bowl y te lo puedas llevar en tu cartera o en tu lonchera porque tú no sabes si estás en la calle o estás trabajando en qué momento te toca la merienda y entonces no tienes la merienda, te la salta, llegas al almuerzo con más hambre de la que es, comes más de la cuenta, así que de toda la lista de tus 15 posibles meriendas elige dos o tres, organizalas en la semana, puede ser tres días corridos a la misma merienda o un día una merienda, otro día otra merienda y repitas esas dos hasta el fin de semana vas a hacer lo mismo con el almuerzo, vas a hacer lo mismo con la cena, elige uno o dos platos de fácil preparación de los que están en tu lista, los pones el día de la semana que decidas y uno o dos platos y los pones los otros dos días, ¿verdad? casi siempre yo alterno tres platos y los repito en distintos momentos de la semana, dos días, por ejemplo, un día puedo comer pechuga de pollo con granos, al otro día es pescado con granos, el miércoles es un wrap con granos y pescado, por ejemplo, o granos y pollo, el jueves repito la comida del lunes, el viernes la del martes, el fin de semana la del miércoles, ¿verdad? Y así juego y es la misma comida a lo largo de la semana, se me simplifica saber que eso es lo que se va a comer esta semana y que yo resuelvo gran parte de mis comidas haciendo un super bowl de grano y que lo que necesito son X cantidad de pechugas a la semana o X pedazos de pescado y eso yo lo pongo en mi lista de compra para cuando yo vaya a comprar, en vez de comprar un montón de todo, compro exactamente las cantidades que necesito, ¿ok? El paso número cuatro realmente es que vayas poblando las secciones de tu calendario con las opciones de la lista, lo que te acabo de explicar, o sea, el paso tres es mirar todas las comidas y elegir cuáles vas a ser y el paso número cuatro es llevar eso al calendario, lunes desayuno esto y lo repito miércoles, lo repito viernes y vas así, ¿verdad? llenando a mano o en la computadora donde se te haga más fácil, yo lo hago a mano porque así si comete un error lo borro ahí mismo y mi cerebro lo registra de una forma distinta. Paso número cinco, repite aquellos que sean las comidas que sean tus favoritas, si tú te das cuenta que de toda tu lista hay un desayuno que es como el desayuno magistral, el que más fácil se te hace hacer, tenlo presente y que sea el protagonista en tu lista. Si hay una cena que es la favorita tuya, hay una merienda que te encanta merendarla, entonces planifica qué días de la semana vas a repetir esa merienda o esa comida, ¿ok? Paso número seis, vas a revisar tu nevera, toda la cena y vas con papelito en mano a mirar, ok, dije que iba a comer pechuga tres veces en semana, no hay pechuga en casa, necesito ir a comprar un paquete de pechugas o voy a hacer este plato extensivo con mi familia, así que en vez de tres pechugas voy a comprar un paquete de seis pechugas o de doce pechugas pero ya vas al colmado haciendo una compra de lo que vas a utilizar o haces tu compra online con las cosas que realmente vas a utilizar. Número siete, vas a ir al colmado o vas a ir a tu página de internet a hacer la orden, el paso seis es revisar la nevera y hacer la lista, el paso siete es buscar lo que te falte, el paso ocho es el mismo domingo adelanta lo que puedas, si vas a comer arroz tres veces en semana mira a ver si puedes hacer ese arroz el domingo, si vas a comer ensalada de granos en la semana mira a ver si adelantas la ensalada de granos el domingo, ¿verdad? Si sabes que vas a cocinar pechuga de pollo en tres momentos distintos quizá puedes dejar descongelándose esas pechugas adobadas y las preparas desde el domingo las preparas las dejas en bolsitos preparadas hechas cosas que lo único que tengas que hacer sea recalentar, ¿ok? Entonces, paso número nueve y esto lo vas a repetir todos los días de la semana antes de acostarte mira tu calendario que te toca comer mañana y tú vas antes de acostarte a dejar listas las cosas de mañana las meriendas de mañana en cajitas si las puedes dejar listas si por ejemplo vas a preparar un pescado de cena pues baja ese pescado del freezer y déjalo descongelando si por ejemplo no vas a estar en la casa te levantas y te vas pues entonces deja esa comida hecha cosa que por la mañana solamente la calientes la metas en tu lonchera y te la lleves y número diez bien importante fluye sé flexible pero cumple ¿qué significa esto? si te planificaste para almorzar tal cosa el miércoles y el miércoles en verdad se te acabaron los ingredientes cambia ve al menú a la lista de tus comidas y dices mira yo no tengo se me acabó el pescado pero tengo aquí en mi lista que otro almuerzo bien práctico es este wrap o este sándwich eso es lo que me voy a comer hoy la diferencia está en que cuando no tengas opciones como quiera tengas tu lista de opciones y escojas una comida consciente porque cuando no sabemos lo que vamos a comer ahí es que resolvemos con lo que hay ahí es que abrimos la nevera o la cena o pasamos por el fast food o nos metemos a cualquier sitio y pedimos cualquier cosa ok déjame saber qué te pareció este episodio de hoy sobre la planificación de alimentos te voy a repetir rapidito la lista por si se te quedó alguno número uno el listado de 15 desayunos 15 almuerzos 15 cenas y 15 meriendas número dos vas a preparar un calendario de hecho te voy a dejar en las notas del episodio un enlace si lo quieres imprimir o si no busca en google calendar weekly calendar o weekly food calendar para que veas las opciones de diseño que hay yo te voy a poner el que yo uso ok número 3 mira todas las comidas de tu listado de tus 15 desayunos 15 almuerzos 15 cenas y 15 meriendas y vas a escoger para esta semana que vas a planificar 2 a 3 de cada una 2 a 3 desayunos 2 o 3 meriendas 2 o 3 cenas 2 o 3 almuerzos y esos en el paso número 4 los vas a transferir a tu calendario cuáles de esos vas a comer qué días número 5 aquellos que son tu favorito el más que te gusta intenta hacerlo varias veces a la semana de forma consciente porque a lo mejor es el que más fácil se te hace preparar el que te comes con más gusto etcétera número 6 revisa tu nevera y toda la cena y haz una lista de las cosas que te faltan para cumplir con tu plan número 7 busca lo que falte ordenalo por internet o sale un momentito al colmado y compra número 8 adelanta lo que puedas adelantar si hay cosas que se repiten en la semana ensalada arroces comidas que puedes dejar pre hechas adelántalo número 9 cada día de la semana antes de acostarte revisa la comida del día siguiente y número 10 fluye sé flexible pero cumple ok si hay un día de la semana que no puedes cumplir con lo que te pusiste ve a tu lista de 15 de almuerzo o 15 desayunos cambia y elige uno que sí te funcione ok no tienes que usar el mismo método mío simplemente te estoy diciendo el que a mí me funciona y bueno hasta aquí lo dejo porque se me fue de tiempo un poquito de este episodio un poquito largo creo que es importante que hablemos de esto recuerda que por ahí viene la segunda parte con mi nutricionista que la traeré prontito por aquí para que nos hable un poquito de otras estrategias otros métodos y recomendaciones de cosas prácticas que podemos comer o tener en la nevera o tener siempre en nuestra cartera que nos pueden ayudar a mantenerte energizada quitarte menos tiempo sobre todo liberar tiempo de tu agenda quizá tú oyes todo esto que dije y piensan DH Marisa que eso es un proyecto sí al principio se siente como un proyecto pero tú sabes cuál es el peor proyecto no planificarlo y seguir improvisando toda la semana no planificarlo y comprar cosas que después te arrepientes de haberlas comprado porque te las comes y no te las querías comer no planificarlo y darte cuenta que toda la semana desayunaste una o dos veces nada más o te saltaste los almuerzos o tus meriendas fueron comidas super sabrosas en sabor pero que no tenían valor nutricional etcétera ok dame feedback déjame saber qué te pareció este episodio para mí es importante saber si esto es un tema que a ti te interesa porque así yo puedo entonces hablar más de esto por aquí en el podcast por allá en mis redes sociales y bueno con esto me despido por hoy recuerda que en las notas te dejo el enlace para que descargues tu calendario semanal de alimentación me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y